¿Qué han dicho hermanos? Que maldita sea, no pueden concretar las chivas que llegan y no concretan y llegan y llegan y nada. Y es tan desesperante, pero pues también creo que es desesperante todos los videos decir lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, el partido contra Veracruz se me hizo bueno. Este, ay, es que ha sido tan irregular el torneo que salvas, ¿no? Muy pocos partidos salvas. Creo que, como dije en algún Twitter por ahí, este, dije que aparte de ser irregular el juego de las chivas, en algunos partidos, este, pues no sé si quieran llamarle mala suerte o lo que sea. O sea, pero creo que algunos partidos no merecíamos perder, ¿no? Pero pues bueno, ya merecer o no, ya es pasado. Creo que, este, el partido de Veracruz me agradó, me agradó, se vieron bien. El partido contra Pachuca también, este, pero este último partido que pasó contra el Atlas creo que han sido de los peores que les he visto a las chivas. ¿A quién salvan? O sea, ¿a quién salvamos, no? Yo siento que el que jugó menos mal o alguno de los que jugó menos mal fue Brizuela. O sea, uno, no sé, es que, por ejemplo, Orbelín, creo que todo este torneo ha sido así como, no sé, sería esfumado, ¿no? O sea, porque, porque creo que, que sí tiene para, para dar más, ¿no? Y le dimos un, un, un buen juego el torneo pasado, pero, pues como yo decía, este, y comentábamos, ¿no? Este, saliendo del juego contra el Atlas, ¿a quién salvas, a quién dices? No manches, este hizo un buen torneo. Es muy difícil que podamos decidir alguno, ¿no? Y, pues, yo sé que todavía falta cerrar este, contra, contra León, pero, pues, ya, prácticamente, bueno, no prácticamente, ya estamos fuera de la guía. Este, no sé, a lo mejor muchos de nosotros dijimos, bueno, no hay pedo, ¿no? O sea, este torneo no hay pedo, pero, no sé, o sea, como que, también no hay que caer como que en esa monotonía de decir, este, pero en las malas estoy, pues, claro que todos estamos en las malas, claro que todos, este, somos chivas, pero, ojo, o sea, también hay que, hay que hablar las cosas claves y decir, este torneo fue del olvido. Este torneo fue un fracaso, este torneo, o sea, fue un desastre, porque, este, yo nunca hubiera creído que estuviéramos en el lugar 15, ¿no? Este partido contra el Atlas, yo pensé que se iba a empatar, yo pensé que, que se iba a ganar, ¿no? Bueno, primero pensé que se iba a ganar, pero, cuando anotó el Atlas, yo dije, no, o sea, a juego lo empatamos. Pero, pues, no, no se dieron por X cosas, no sé, a veces, de veras que, que sí, tengo mi lado chairo, y si digo, pues, soberbia, o sea, se creyeron que con la camiseta iban a ganar este torneo, y, pues, no es así, hay que echarle ganas, hay que seguir trabajando, y, y, pues, muchos de ellos como que se confiaron, no sé, no sé, pero, pero este torneo fue un desastre, el partido pasado fue un desastre, yo creo que son de los partidos en los que, ¿no?, debes de perder. Y vi a un Almeida muy triste, vi a un Almeida muy, como, decepcionado, no sé, ¿no?, este, al terminar el juego, porque dices, chingada, o sea, bueno, este, tuvimos un, un torneo malo, pero, pero este es de los partidos contra el Atlas, que no tienes que perder, o sea, los clásicos no los debes de perder, y creo, o sea, para mí, el Atlas no anda mal, pero no, no tiene, también, como un pasto, un plantel, perdón, basto, o, o, una estrategia de juego que tú digas, no manches, o sea, no, vamos a perder, yo estaba confiada en que íbamos a ganar, y, pues, vean, mmm, qué, qué más decir, ¿no?, creo que todos estamos muy tristes, porque, pues, la mayoría pensábamos, o creíamos, que podíamos estar en liguilla, pero no fue así, así que, pues, ya, hay que, hay que cerrar bien contra León, esperemos que, que, pues, se gane, aunque es una plaza difícil allá, y, pues, pensar, pensar para el otro torneo, ¿no?, si se vienen refuerzos o no, vienen, como muchos dicen, este, el humo, ¿no?, de que, si viene tal, este, compra natal, y eso, pero, pues, bueno, viene la época en la que estaremos al pendiente de nuestras chivas, y de ver, este, que llega y que se va, ojalá sea fierro, aunque me va bien, me vale, y, pues, ni modo, no quiero abordar más hoy, no quiero abordar sobre los partidos tanto, porque, creo que ya no vale la pena, ya, ya es un torneo que se fue, se fue, y se tiene que ir al olvido, así que, pues, bueno, no se olviden de seguirnos, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Sentimiento Rojiblanco, en Twitter e Instagram, como arroba rojo y blanco, y, pues, mi cuenta personal, como arroba raqueluz, cuídense mucho, y, pues, los asados, y todo eso, y las reuniones, pues, ni modo, va a ser hasta enero, porque, pues, ya, ya no tenemos lijilla, ni pedo, bueno, al menos ya no nos van a hacer gastar tanto como el torneo pasado, ya que, ánimo, ánimo, y, pues, a seguirle arriba a las chivas, pierdan, ganen, empaten, lo que sea, arriba a las chivas, pero, tampoco hay que ser conformistas, cuídense mucho, y nos vemos. ¡Gracias!